Soy Mauricio Casale, ingeniero electromecánico, recibido en esta facultad en el observatorio. Estoy a cargo de la observación con el telescopio y la coordinación de actividades que se realizan. En cuanto al grupo de investigación de búsqueda de asteroides, soy el líder de equipo y me encargo de distribuir los conjuntos de fotos a analizar entre los integrantes del grupo. Y luego realizo los reportes para el IASC. IASC es un programa internacional de búsqueda de astronómica en el cual estamos participando desde junio de 2018. Se utilizan las fotos de telecopio Pan Stars de Hawái. Con Nicolás hemos hecho un descubrimiento provisional de un asteroide en 2020 OP43 en julio de 2020. Es un gran logro para el observatorio y un reconocimiento de nuestro trabajo. La búsqueda de asteroides es apasionante, ya que tenemos la posibilidad de descubrir asteroides en el cinturón principal, que es el que está entre Marte y Júpiter. Bueno, en el cinturón principal está el 2020 OP43 que descubrimos. También hay objetos transneptunianos, que son objetos que están más lejos que Neptuno y son cuerpos helados cercanos a Plutón o más lejos. La afición de astronomía, bueno, se despertó de chico intentando ver la estrella. Bueno, de la forma más casera que logré hacer un telescopio con un cartón y dos lentes de aumento. Y bueno, de más grande compré mi telescopio y me enteré en este mundo apasionante de astronomía. Así que bueno, ahora estoy hace varios años en el observatorio, bueno, disfrutando del cielo de acá de San Francisco. Bueno, mi nombre es Nicolás Rochia, soy estudiante acá de la Universidad Tecnológica Nacional de San Francisco. Estoy estudiando la carrera de programación, ya me falta solamente el trabajo final. Soy participante acá del observatorio. Mi área más sobre todo, bueno, un poco la astrofotografía. Y bueno, junto con Mauri estamos ahí viendo el tema de los asteroides. Para que la gente más o menos se dé un poco de idea, Mauri había hablado sobre los sets de fotos. Eso en realidad son cuatro fotos que saca el telescopio en distintos momentos. Bien, entonces, si las estrellas van a estar en el mismo lugar quietas y si hay algo que se mueve es un asteroide o alguna otra cosa que se está moviendo porque las estrellas no deberían moverse. Así que nosotros lo que hacemos es reportar cuando vemos en uno de estos sets de imágenes que hay en movimiento y llegamos a unos 300 aproximados, de los cuales, bueno, uno nos dieron el descubrimiento provisional.